Bienvenidos amigos de Alec y les traigo en esta ocasión una nueva partida de Digimon TSG Y en esta oportunidad vamos con el deck recalón en este caso con Red Eyebit Y nos vamos a enfrentar a una... bueno a un deck en este caso en una partida la verdad bastante interesante Dos decks rojos en sí contra Wild Greymon que ya saben que también es uno de mis deck main Bueno, que en este caso lo estuve modificando un poquito para acelerar más el tema del motor de robo Que quedó totalmente diferente como está el Black War Gamemon porque antes estaban prácticamente los dos casi iguales Pero bueno, entonces es una partida la verdad bastante interesante, ya saben que rojo muy muy rápido Así que vamos a ver qué tal estuvo en este caso Comienzo, hacheo, para variar no me sale ningún Flamemon pero afortunadamente me sale el Bokomon Y con el Bokomon se me soluciona todo, así que... Mi oponente en este caso baja el Agumon y baja pulso directamente el Metal Greymon por 7 Porque también se abriqueó, bueno ya saben, del rojo Así que aquí más o menos estaba haciendo un cálculo para ver si podía matar el Metal Greymon de alguna u otra forma Así que evoluciono primero abajo al Flamemon Pago 3 para bajar al Takuya Bueno, pago 2 y gano 2 por el Bokomon Pago 1 para evolucionar al Aldamon y termino evolucionando en el Emperor directamente para matarle el Metal Greymon Como tengo el Tamer, entonces... Y más encima ya quedamos con el level 6 en el campo Y como está un poquito retrasado el tema de la jugabilidad de él Entonces me convenía tirarlo directamente Y aparte como el Address Force no mata Entonces me convenía dejarla en el campo Así que ahora pego con 4 checks Con mucho DP, no activo opción Voy a pegar ahora con el Flamemon Y pego en este caso con el Bokomon Y en 3 turnos la primera partida ya estaba... Estaba finiquitada la verdad Es lo que puede llegar a ser en este caso... Bueno, Red Hybrid cuando te sale todo Bueno, ahora me salió todo con... Con el tema del Flamemon Que me faltaba solamente el Takuya la verdad Y creo que no estuvo mal Así que en la segunda partida Él evoluciona abajo al Greymon Termina tirando una Memory Boots Le sale en puro Greymon Así que terminan enviando el... No me acuerdo cuál se lleva la mano Así que voy a pegar ahora a Security con 7 Queda vivo Por el Coromon termino robando una Y termino en este caso abajo jugando un Takuya Un Flamemon Y me descarto por el Flamemon un Agunimon Y termino robando 2 cartas Así que él va a terminar subiendo ahora a este Digimon Mira las primeras 4 cartas del deck por el efecto del Agumon Solamente puede llevarse el Tai Porque no salió ningún... Ningún Greymon Revienta la Memory Boots para apagar lo mismo Baja al Tai Por el efecto del Tai le va a dar Blocker al... Al Greymon... X Entonces ya en este caso Él ya puede seguir haciendo su... Su jugada Va a evolucionar al Greymon X Antibody Al que está limitado Va a ganar ahora una Memory Va a reventar la Memory Boots Va a 3 Paga uno para evolucionar al Metal Greymon Y ya va a terminar en este caso pegando directo a Security con 2 checks Termina chocando en el primer check con el Aldamon Intentó pegar pero como en este caso el Agumon había entrado en este turno Obviamente no puede pegar y termina bajando ya directamente un War Greymon Y como en este caso este War Greymon no tiene protección Entonces... Claro, si tiene Blocker Pero... Digo, bueno, voy a pegar igual Porque en este caso me conviene por el simple hecho de que voy a cargar más a un Altakuya Y obviamente dejo la Security llena de... O sea, el trash lleno de híbridos Justamente como digo para cargar el Emperor Pego ahora, se termina deleteando Y ahora justamente tengo los 5 híbridos para poder bajar al... Tirar el Emperor al campo Pero... Me faltaba DP Entonces no podía deletear en este caso al War Greymon Tiene protección Entonces... Digo ya, no voy a bajar otro Flamemon Porque... Va a raidear Tiene Piercing Y... Bueno, ya sabes lo que hace en este caso War Greymon Así que le dejo el Agumon... El Agumon suspendido Va a terminar pegando ahora En este caso al Agumon Como tiene Piercing Se va a deletear Voy a bajar el efecto de... Bueno, voy a bajar un Flamemon Voy a llevar el... El Takuya Zeter Y el Flamemon a la mano Termina saliendo un Flamemon afortunado O sea, un Takuya de Security Y me convenía de hecho porque Lo dejaba... Eh... ¿Cuánto se llama? Lo... Me dejaba con 3 Entonces... En ese aspecto la verdad Me venía genial Que justamente saliera de Security Y aquí en este caso Le está pensando Si va a atacar o no Al final se decide Que no va a atacar Pero si mal no recuerdo Este... Omnimon Tenía 17.000 DDP Sí, tenía 17 Así que comienzo el turno Voy a... 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 Robar en este caso Voy a subir a Lucomon Bueno, cacheo y ganó una Memory Eh... Y bueno, ya necesito Joder al... Al Omnimon Porque literalmente Está molestando No importa que no lo deletee Pero por último Por último Le terminó quitando la protección La verdad Y después en este caso Él está obligado a... A bloquear Así que le voy a colocar Obviamente los 5 de vida abajo Voy a pagar 3 Para sacar un Emperor El Emperor tiene 17.000 DDP Justamente lo mismo que tiene el Omni Así que le descarta el... El WarGreymon Para poder en este caso Prevenir el... El deleteo Y ahora Obviamente Si quiere Que no pasen todos los checks Tiene que bloquear Son 3 checks Así que termina bloqueando Se van a deletear los 2 Pero no importa Porque Eh... Tengo el Takuya Gracias al efecto del mismo... Del mismo Emperor Y como tenía El Agunibon abajo Puedo jugar en este caso Otro Takuya Pego con Flamemon Robo en este caso Por el... Por el Coromon Solamente un Takuya Lo puedo usar Para... Para pegar Termino en este caso Bajando un Flamemon Y me voy a terminar Llevando a la mano Otro Flamemon La verdad Así que le termino Pasando el turno En... En 2 Así que Él le suspende Sube al... Al Agumon Voy a utilizar el efecto... Bueno, obviamente Le da 1000 DDP y Blocker Utiliza el efecto D Evoluciona gratis Porque tiene un TIE Gana una Memory por el Greymon Y gana una Memory por el TIE Evoluciona Por 3 ahora A este... Metagreymon Metagreymon Recordemos que ahora Si puede raidiar Así que Manzima tiene una protección Así que va a pegar Directamente al... Bueno, en este caso Le puede pegar Solo al Ucomon Lo termina deleteando Va a terminar jugando Un TIE Le da 1000 más De Blocker O sea, me da 1000 más Y otro Blocker En este caso Al MetalGreymon Evoluciona al MetalGreymon X Paga una Gana una por el TIE Me deletea el Flamemon Y para finalizar el turno Termina bajando al... Al WarGreymon Y... Se va a terminar en este caso Bueno, desuspendiendo Y me va a trachear la primera La cosa Es que... A ver Tiene 15 Tiene 17.000 de DPS En WarGreymon Y si me deletea Este Flamemon Tengo chance De llegar a los 19.000 Entonces Con el... Con el Emperon Que fue justamente Le terminé colocando Todos los Los Flamemon Que podía Son 6 7 8 Claro, tiene 19.000 de DPS Ahora este Este Emperon Así que obviamente Lo sobrepaso Le voy a terminar Deleteando el WarGreymon Pero Ya saben que tiene Doble protección Así que va a terminar Quitándole el Greymon Y también el... Este otro Digimon Voy a pegar a Security Pasan 2 checks Pago 4 Y aquí está mi error Literal Porque... Omnimon solamente tenía 16.000 de DPS Porque... Los Flamemon Le dan DP Al híbrido Y se me olvidó Literal Que esa cosa Tenía también 17.000 de DP Entonces literalmente Aquí yo mismo Me terminé jodiendo La partida La verdad Si hubiese dejado Al Omni Al Omni parado En el próximo turno Podría haber pegado Literal Así que pega Directamente a Security Estaba robando Para que saliera La Gaia Force No salió nunca La verdad Y ya en este punto Ahora con el Omni Que paga por 4 Gana una Memory Le coloca la Exantibody Y termina tirando Al otro Omnimon Y termina pasando Me trachea la Security Y termina pasando El daño Se me olvidó En este caso Que no ganaba De Pelomia Entonces lo hubiese Dejado parado Y hubiese sido Otra cosa La verdad Bueno Igualmente Podía reidearlo Ahora que lo pienso El Wargreymon Si Pero bueno Creo que era Lo mismo La verdad Así que él termina Evolucionando abajo Y termina jugando Un TIE Hacheo Gana una Memory Por el UCOON Pega ahora Con el Flammon Directamente a Security Por el Coromon En este caso Termino robando Una carta Me termino seteando Con el Con el Takuya Y pago 2 Y evoluciono A este Agunimon En Rising Así que Él paga 1 Evoluciona Al A MetalGammon Gira al TIE Gana una Memory Y queda Exactamente igual Pega Security Hace Raid No tiene Tamer Ahora Así que no No raidea Pero en todo caso El UCOON Ya cumplió Ya cumplió Así que no No estaba mal Termina tirando A Desforce Medretea el Takuya Pero no importa Porque La mano ha tenido Otro Takuya Así que no No era el problema Voy a apagar uno Evoluciono al Burning Greymon Ahora el Burning Greymon Tiene 8000 DDP Así que puede pasar Por encima del No Tiene 10.000 DDP Perdón Y ese tiene 8000 El MetalGammon Puedo pasar por encima Del MetalGammon Termino bajando Ahora un Flavemon Y termino robando Dos cartas Así que Evoluciona Abajo Al Agumon Evoluciona Ahora este Greymon Por 2 Y termina evolucionando Directo también Al MetalGammon Para intentar sacar Otro Otro Bueno El primero Porque vemos La verdad Porque de momento No ha sacado ninguno Ahora lo que yo Estaba buscando Era ver Cómo intentar Sacar rápido Todas las Securities E intentar ganar La verdad Así que Bueno Robo por el Coromon Termino chocando Lamentablemente El Flavemon No tenía Los Híbridos Suficientes En el Trash Como para poder Tirar un Empero Reventar Todas las Securities Y después Ganar la La partida Lamentablemente Así que Uso Doble Atomic Inferno Pego a Security Le voy a volar Las 3 Securities De uno solo Y no tenía Tampoco La Gravity Crash En la mano Así que Pago 1 Evoluciona Lagunimont Para ver si me salía La Gravity Crash No quiso salir Nunca La verdad Y Pago 1 Lo evoluciono Ahora otra vez En Burning Greymon Y tampoco Quiso salir Y eso Que estoy jugando Dos Y no quiso salir Pero bueno De hecho En el Corpo Greymon Estoy jugando Una Y siempre sale No sé por qué Pero bueno Le va a terminar Pegando en este caso A este Digimon Por los efectos Como tengo Dos Agunimont Puedo jugar Dos Takuyas Ahí sale la Gravity Pero lamentablemente Pero lamentablemente No salió Ningún Takuya Ahora va a terminar Evolucionando Este Digimon En el Wargreymon Y me termina Pasando El turno Tiene Ah no No lo evoluciona Todavía Al Wargreymon Es que Bueno Ahora evoluciona Al Metagreymon Un X Tiene más Tiene más Tres mil DDP Pero Creo que A ver Tiene 18 Tiene 19 Tiene 20 Tiene 20 mil DDP Pero yo En este caso Igual puedo llegar Porque tengo Los Beningraymon Entonces puedo llegar A A más De Pela Verdad Él tiene 20 Pero me faltaban Me faltaba Bueno Obviamente Tiene que pegar Aquí Paga 8 Le activo Ah Es verdad Lo hice Solamente Para no tener Lucomora En este caso En el campo Para que no pueda Raidear Y le tiro La Gaia Force Para Obviamente Quitarle La La protección ¿Por qué? Porque en el próximo turno Puedo intentar Bajar Al Al Emperol Y solamente Tiene un solo Check este Wargreymon Y como me quedaban 4 Security Así que no 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 tenía Problema La verdad Sale otro Flamemón Mejor porque Así sigue cargando A este otro Digimon Paga 4 Para evolucionar Al Omnimon Va a ganar ahora Una Bueno Ganado de Memory Y la verdad Porque gira Los dos Ty Y va a terminar No creo que no pegaba No Evolucionaba directamente Al Al Omnimon Va a terminar En este caso Enviando al fondo Del deck Al Wargreymon Me va a terminar Me va a terminar Descartando Al Al Takuya Y tenía El Flamemón Y el Beningreimon Pero bueno Y me termina pasando El El turno en dos Así que ya tenía Cargada El trash Para poder bajar El emperol Le coloco Dos Beningreimon Le coloco Dos Flamemón Y el Agunimon Y este Digimon El El Omnimon Tiene Diecinueve Si mal no recuerdo Y yo Tengo Veint A ver Tengo seis Ocho Tengo Diecinueve También No Tengo Veintiuno Tengo veintiuno Porque le coloqué Dos Beningreimon Y dos Flamemón Y le termino Pasando El El turno en uno Tira la Memory Boots Y ya no tiene En cierto modo Mucho que hacer Así que robo Y también En este caso Pegando a la Security Para Cerrar la La partida Creo que Si lo hubiese dejado A lo mejor En En este Omnimon En el Omnimon Normal No en el X Lo hubiese podido Salvar la verdad Y obviamente Me hubiese Obligado a hacer Otra estrategia En sí Pero Obviamente Al evolucionarlo Al Omnimon X Ya lo pude Deletear Como ya no tenía Protección Y ya el próximo Turno Era cosa De De ¿Cuánto se llama? De De pegar solamente Si por algunas Cosas raras de la vida Tenía un Gaia Force Y me deleteaba Al Emperor Cayaba un Takuya Y yo con un Híbrido Ganaba igual Entonces La partida Creo que en este caso Estuvo bastante Bien La primera La primera fue brutal La segunda Cometí obviamente Un error bastante grande Con el tema de Omnimon Se me olvidó El hecho que no le daba DP al A él Pero creo que no estuvo Nada nada mal Entre dos decks Que de por sí Son bastante ofensivos Y obviamente son Por ser decks rojos Así que ya saben Sigan apoyando Esta clase de partidas Y nos vemos En un próximo episodio Hasta luego amigos Por la maestría El mundo está esperando Alguien Y yo sé que un día El mejor seré Y lo que debo hacer Es creer en ti ¡Pokémon!